Compartimos de vuelta parte de lo que decía Sebastián Marcet en una entrevista concedida al programa uruguayo Santo y Seña. Desde tu punto de vista, Bolivia y Paraguay son países corruptos. Más Bolivia que Paraguay, pero sí. O sea que tú no confías en la justicia de esos países. Si confiara, pediría que para solucionar el problema de mi hermano y mi cuñado que se presentaran, pero no confío, no confío en nada. Ya lleva casi unos dos años el caso y tienen personas inocentes, procesadas y no liberan a nadie. Y aparte de todo, por ejemplo, el famoso tío Rico lo metieron en una cárcel que ni siquiera tiene comunicación y lo tienen así como aislado porque él puede decir muchas cosas acerca de la política, de la corrupción. Yo creo que es más por eso. En parte de estas entrevistas, obviamente Sebastián Marcet habló de tío Rico, habló del pastor Insfrán y de otros líderes. Pero en ese contexto, el abogado Álvaro Arias, quien representa jurídicamente a Miguel Insfrán, alias tío Rico, coincidió con lo que señaló Marcet, de que a Insfrán supuestamente lo mantienen aislado porque puede decir muchas cosas de casos de corrupción y política. Sin embargo, la jueza, Rosarito Montanía, por unas cuestiones de medidas de seguridad, había establecido que su reclusión siga siendo viñazcue y bajo un régimen especial. El abogado defensor manifestó que, aunque no está autorizado por su cliente para hablar de ciertas cuestiones, nunca vio condiciones similares para un procesado con prisión preventiva como las que actualmente padece su cliente en Viñazcue. De igual manera, agregó que en su momento Insfrán prestará declaración ante el Ministerio Público, ya que hasta ahora no lo hizo y, a su vez, relatará todo lo que le tocó vivir hasta el momento. Según sus sospechas, o las sospechas que surgen en el marco del operativo Ultranza, tío Rico está vinculado a Sebastián Enrique Marcet Cabrera en la conformación de toda una ingeniería de tráfico internacional de drogas y de lavado de dinero. Increíblemente, como en ningún caso, a él le tienen totalmente aislado, como dijo. En primer lugar, él se encuentra en la penitenciaría militar de Viñazcue, en donde no hay internos civiles. Él está tratado como un condenado, diríamos, porque tiene limitaciones en donde no puede socializar con ningún interno, ni con ningún sentinela, ni militar, ni guardia. Puede salir de su celda limitadamente a ciertas horas de la mañana, nada más. Recibe a sus abogados los lunes, miércoles y viernes, en horario totalmente restringido, de nueve y media, once y media de la mañana. Normalmente, nosotros los abogados tenemos audiencias, juicios, etcétera. Entonces, limita muchísimo la posibilidad de poder conversar con él, ¿verdad? Y además, cuando el abogado está conversando con él, un militar está presente. No puede haber privacidad. Sí, te puedo decir que ese adjetivo utilizado por Marcet, de aislado, coincido con eso, que está aislado y, por lo tanto, en estas condiciones. Justamente hace poco, unos días atrás, estuve conversando con el fiscal Denny John Pack. Me estaba consultando acerca de si él iba a declarar o no. Y yo ahora mismo le estoy diciendo, a través de este medio, que este año al menos él no va a declarar. Se va a guardar todavía para más adelante. Se va a guardar para más adelante.